No es tan solo, cuando me sienta herido, este será nuestro secreto compartido No es tan solo, cuando me conocí, no nos sabía Creí tocar el cielo con las manos, que la dicha futura sería rica Más adelante que todo así deriva, al respetante del brazo de él No comprendí la broma del destino, te presento confiado como su esposa fiel Y sorprendido desde en ti, increíble Como partiremos en la beso, de este secreto que hablamos con la tima Tú no sufrirás tus viajes sin regreso, y en mi remordimiento está su estima De nuestro secreto compartido, de mi amorito y de lo que es lo mía En tus sueños tendrás a tu marido, y a mi en tus sedes la vida Música Música Tuiste un amor fatal, mujer prohibida, y vio que tenía vido el corazón No entendí el motivo de mi vida, ni imaginé por tu tradición Música Ya no puedo mirarlo, pues la culpa, me empujan por vecinos sin final Ya no podré decirme, eres mi amigo nunca Pues el sin sospechado, es mi rival Como partiremos en la beso, de este secreto que hablamos con la tima Tú no sufrirás tus viajes sin regreso, y en mi remordimiento está su estima De nuestro secreto compartido, de mi amorito y de lo que es lo mía En tus sueños tendrás a tu marido, y a mi en tus sedes la vida Música 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 No compartiremos en la beso, que desde que tocamos con la tima Tú no sufrirás tus viajes sin regreso, y en mi remordimiento está su estima De nuestro secreto compartido, de mi amorito y de lo que es lo mía En tus sueños tendrás a tu marido, y a mi en tus sueños Música